Y fíjense qué curiosidad, este reportaje les va a encantar. Bajo el asfalto de Madrid hay una segunda ciudad en la que cada día bajan 600 trabajadores. Mantienen a punto la red de alcantarillas de la ciudad y uno de sus quebraderos de cabeza son las toallitas húmedas que crean habitualmente tapones. Se pasan unas 5 horas en la oscuridad a 15 metros bajo tierra. Bajo el asfalto de Madrid hay más de 14.000 kilómetros de alcantarillado. Una auténtica ciudad a nuestros pies. Hoy entramos en las entrañas de la ciudad. Cada día más de 600 trabajadores recorren el subsuelo, revisan los desagües y los colectores. Lo más importante, la seguridad. Bonos, cascos, fundamental, y los detectores de gases para que no haya acumulación de gases, que las podamos detectar y que no nos llevemos sorpresas. Este es un pozo de entrada a la red de alcantarillado y lo que nos disponemos es a bajar y ver el mundo subterráneo. Bajamos a 15 metros bajo tierra. Un miembro del equipo se queda arriba por seguridad. Dentro del colector encontramos el río de aguas negras. Lo que recoge los colectores son las aguas residuales en tiempo seco, es decir, lo que recibe de las viviendas, el agua residual de las duchas, de las lavadoras, lavavajillas, de todo. Todo el agua que usamos los madrileños. Todo el agua que se usa, efectivamente. Si llueve, aquí no podríamos estar. No, no. Si llueve en el momento de que dan previsión de lluvia, hay que salir... El agua podría llegar a... Alcanza esta altura, debido a las lluvias. En estos casos donde son transitables, pues lo recorren. Si hay algo que está sucio, se recoge. Y se inspecciona que el colector estructuralmente, hidráulicamente, funcione. Pero el gran problema al que se enfrentan son las toallitas húmedas que tiramos por el váter. ¿Esto puede obstruir toda la casarilla? Claro, al principio se empiezan a acumular, se empiezan a acumular hasta que se pueda producir una tranca. ¿Habría que deshacerlo entonces? Sí, esto lo que hay que hacer es transportarlo agua hacia abajo. Liberado. Toallitas a la papelera entonces. El recorrido coincide con las calles que están sobre nosotros. Orientarse es complicado, porque para evitar robos y ataques terroristas no hay indicaciones. Por seguridad, ahora mismo no sabemos dónde estamos. Ahora mismo nosotros sí. Vosotros sí, nosotros no. Y los operarios. Juan Antonio, ¿esto lo hacéis vosotros todos los días? Diariamente. ¿Este recorrido? Diariamente. ¿Cuántas horas pasáis aquí dentro? Cuatro o alguna más. Cuatro horas sin ver la luz del sol. Vamos a hacer una prueba, vamos a apagar todo lo que tenemos. ¿Vale? Apagamos la linterna y la antorcha. Esto es lo que se vería, o sea, nada. Nada, cero de cero. Las podemos emprender ya, por si acaso. ¿Qué pasa si de repente os quedáis sin pilas? Siempre llevamos batería de repuestos. Nunca sabéis lo que te puede pasar aquí dentro. Nosotros emprendemos el camino de salida, pero ellos mañana volverán a meterse en las cloacas de Madrid.